Alumnos del Instituto Primero de Mayo, ubicado en la colonia Fesitrán, en San Pedro Sula, nuevamente se tomaron las instalaciones. Esto se debe, según a lo expresado por los estudiantes, a la falta de cumplir los acuerdos que pactaron. Mira, aclarar básicamente que la razón por la cual está en toma el primero de mayo de vuelta es porque el tratado especial, el acuerdo que nosotros hicimos preliminarmente con ellos, no está siendo respetado. No está siendo respetado y nosotros tenemos que demostrar de que nosotros queremos que las cosas se cumplan. Mira, te explico rápido. En el acuerdo estaba estipulado que con la Comisión de Tuducía y Alpan, la cual está bastante bien intencionada, a decirte verdad, viniese al colegio de forma preliminar e inspeccionar las áreas que necesitaban una mejora. Eso quedó en el jueves pasado. Nosotros lo dejamos de buena fe esta semana también que pasó y no ha venido. Entonces nosotros estamos haciendo esto de una forma en la cual decirles que queremos que las cosas se cumplan, de una buena forma, a decir verdad. Como te repito, esto no es mal intencionado, esto simplemente lo hacemos como un recordatorio. El recordatorio va a durar siempre y cuando ellos nos den una respuesta. Si ellos nos dan una respuesta mañana, hasta mañana termina esto. ¿Quiénes tienen que dar una respuesta? Cualquier autoridad competente, a ser honesto, porque estamos en un periodo en el cual nos están dando la espalda a pesar de que nosotros ya dimos nuestra buena fe y cumplimos parte del trato. No nos quieren decir nada. Queremos una respuesta y no de parte del director, porque el director es interino. El director realmente nos está tratando bastante mal, algo que quiero que todo el mundo sepa, al igual que la administración ahora, porque le adujeron 2.500 lempiras del saldo base al vigilante de la noche solo porque hubo una toma. Y eso no tiene nada que ver con su sueldo, eso no tiene nada que ver con que hizo o no hizo su trabajo. Hay unas irregularidades aquí que nosotros queremos que se resuelvan ya. Para Noticias les informó Eddie Andino.